Muy bien, Gerardo, estamos de regreso para seguir platicando de este sorteo. Oye, los escuchaba de verdad, con mucha atención, Chirinos, a ustedes, a mis compañeros ayer récord. ¿Has de cuenta que estamos regresando al futuro? ¿Has de cuenta que estamos escuchando un programa de 1978, o de 77, ¿no? Después del sorteo. México, México, como yo veo a Croacia, porque hay que estudiar a Croacia, a ver qué tiene a Manducic, que tiene a Ibica, a Olic, al gran Ibica, a Olic, Gilberto. Tienen a Percé, tienen a Cortuca, aquí tengo la alineación, Pleticosa, Rakitic, Perisic, Kovacic, Modric, Pranjic, Olic. Esos son mejores que el, ¿a poco es mejor el Negro Medina o es mejor el Toco Valenzuela? Por Dios, hay que ubicar a la gente. ¿Cuántos puntos hace? Yo digo que dos. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Dos puntos. Yo digo que hace dos puntos mundiales. No, es que son dos cosas diferentes. El querer y decir lo que uno quiere y la realidad. Ya, 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 vamos, vamos a otra cosa. Vamos a hablar de balaucesto. El tema es que, como está San Miguel Herrera, nadie quiere criticar a nadie. Nadie se atreva a decir nada contra la selección mexicana. A ver, Luis, ¿qué podemos criticar a Miguel Herrera del sorteo, por favor? Hay un pacto de respeto. ¿Qué le podemos decir a Miguel Herrera del sorteo? ¿Qué le podemos criticar a Miguel Herrera del sorteo? Por Dios, a ver, Miguel Herrera, yo estaba viendo la transmisión de Univision aquí, y lo switchaban al CAR, se estaba muriendo de los nervios cuando vio que salió el grupo de Brasil, por Dios. De sueño, ¿no viste cómo estaba acostado viéndolo? A ver, ¿viste ayer a Moisés Muñoz? ¿Te lo imaginas contra Manducic? Pues le puedes sacarlo. O sea, el partido clave de México es contra Croacia. El último. A ver, abre contra Camerún. México abre contra Camerún. Es el más importante. Y en teoría no sé si es fortuna. Bueno, Gerardo. Oye, te puedes tirar la chamarra aquí. Gerardo, acá estamos en récord con Víctor Edu. ¿En dónde demonios querían que jugaran los de Camerún, los de Croacia? Evidentemente son nombres de jugadores, equipos de las ligas en los que militan, que sí son de llamar la atención, Víctor. No, mira, yo entiendo, Gerardo, que sí hay que decirle a la gente cosas ciertas, ¿no? El proceso de la selección mexicana fue muy malo. En este momento, a lo mejor, los jugadores no están ni siquiera al nivel para competir. Quedan seis meses, pero de ahí aventarnos al suelo y decir ya México, descartarlo y sorprendernos y espantarnos por los nombres de estos jugadores, caray, yo creo que hay que medirlo con otro rasero, ¿no? No, y Croacia, por ejemplo, en el 2002 llegó como tercer lugar de Francia en el 98 y traía a la generación de Zucke y traía mejores jugadores que ahorita. Y México le ganó 2-1 a Croacia. Está bien, Croacia venía un poco a la baja en el Mundial del 2002. Sí. Pero ahorita, ¿se le puede ganar? Digo, no va a ser fácil, claro, que en el Mundial nada es fácil. Eso lo vemos escuchando contra Costa Rica, contra Honduras, contra Estados Unidos, contra las Islas. No olvides de la eliminatoria, Beto. Pues yo los escuchaba, yo escuchaba eso. Ya el que sigue gana México y ya el que sigue. Y fue hasta Australia donde se dio. Hasta Nueva Zelanda. Yo creo que los sentimientos nacionalistas surgen en cada uno de nosotros cuando viene este tipo de cosas. Y siempre tengo una esperanza. Pero insisto, parece que estamos viendo un programa de 1977. Da falta que Roca sea el técnico. Da falta eso. No, no. O sea, empatamos así, porque aparte siempre nos ponemos, empatamos, jugamos. Yo no juego ni empato. Los mexicanos que van a jugar la Copa del Mundo tendrán que ganar la Croacia. Y tendrán que ganar la Camerún para pasar a la siguiente ronda y jugar con España. Así. Así es el Mundial. Así va a ser el Mundial. Así es simple y sencillo. Los que piensan del quinto partido. El quinto partido, olvídenlo. Olvídenlo. Fútbol mexicano, olvídenlo. Justino Compeán, olvídalo. No va a haber quinto partido. No va a haber quinto partido. Entonces hay que buscar a México. Hoy es 6 de diciembre. No hay quinto partido. Aunque en un fútbol puede pasar todo. Y tenemos la esperanza de ganar y bla, 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 bla. México no va a pasar a la segunda ronda. Entonces estoy completamente de acuerdo. La selección mexicana no va a jugar el quinto partido. Estamos, digo, o le toca a España o le toca a Holanda. Difícilmente va a quedar en primer lugar de su grupo. Eso lo vamos a dar por descartado. Pero Gerardo, allá en el estudio, caray. Y tirarnos al suelo y decir, México ya está casi eliminado por la eliminatoria que realizó. Yo creo que no debe ser de esa manera. A mí me parece que sí hay potencial para competir. No estoy diciendo ni que va a ganar los tres partidos, ni que va a arrasar contra Croacia, ni nada. Pero que hay potencial. Porque hay antecedentes, además, ¿no? Sí, porque están, digamos que, si lo ves jugador a jugador, a lo mejor sí empiezas a sentir un poquito de miedo. Pero en realidad, Croacia, Camerún, México, son selecciones de un nivel similar. Por supuesto. El 24 de junio, México está pensando. No es cierto, no pasa nada con Camerún. 24 de junio, México piensa en España o piensa quién es el nuevo director técnico de la selección mexicana. No, 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 no es de esperanza, no es de esperanza, no es de esperanza. No, 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 no es de esperanza, no es de esperanza. Yo siempre he tenido esa característica de poder decir un pronóstico. Mi pronóstico, yo pienso que México no pasa a la siguiente fase. No, pero en puntos, Gerardo, ¿cuántos puntos hace? Pero yo digo que no pasa. ¿Cuántos puntos? Es que no los oigo. Sí, pero mira, desde mi punto de vista. No es un tema de esperanza, ¿eh? O sea, para mí no es un tema de, ay, no sale lo mexicano, lo patriota, no, 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 no. Acá no es un acto de fe, es un acto de trabajo. Poner antecedentes y decir que si México trabaja bien, si el Pío Herrera logra esto que todos estamos diciendo, que regrese a un nivel la selección nacional, sí tiene capacidad para avanzar a la siguiente ronda. Por los rivales que le tocan. Y tienen que mejorar de lo que han hecho. Mira, de entrada. De la eliminatoria, creo que además, menospreciar al rival ha sido un grave error, justamente en la eliminatoria. No hay que caer en eso, sin embargo, también tirarnos al piso, como tú dices, y decir, no se va a llegar a nada, no se le va a poder ganar a ninguno de estos rivales, me parece que también es un grave error. Ahora la federación, Pati, va a tener que estar muy avanzada para extrañar los rivales con los que se va a preparar México. De entrada, toca Corea, y ahí ya fallaron. Pero bueno, no había sorteo. A ver, de uno en uno. El primer partido para prepararse para Brasil. A ver, de uno en uno. Ya los estamos, ya los estamos. Volviendo, no, como decías, Gerardo, del primer partido de preparación. Que no fuera contra Corea. A ver, nada más repitan, porque no se entendió nada el último minuto, todos estaban encimados. A ver, por acá Alex, Gerardo, Beto, Gil, Abraham, nos decías que tendrá que tener mucho cuidado la federación mecánica de fútbol y trabajar sobre todo en los rivales que pueda llegar a conseguir para los partidos de preparación. A ver, un momento, un momento a los dos. Vamos, récord. Por eso no se entiende nada, señores, récord. Ok, Alex, nos decías, la federación tiene que escoger buenos rivales de preparación en las pocas oportunidades que habrá para jugar con ellos. Y cancelar el de Corea. Y cancelar, como dicen, el de Corea del Sur, porque de nada sirve enfrentar a Corea cuando vas a jugar con un estilo balcánico contra Croacia, un estilo africano como es Camerún. Tendrían que empezar a buscar rivales de ese tipo. O sea, a lo mejor volver a jugar contra Bosnia, no sé, jugar contra Eslovenia, contra Macedonia, no sé. Perfecto. Porque de nada sirve jugar contra Corea del Sur. Muy bien, récord. Vamos a Kansas, Gerardo. Es lo que decía Alex, exactamente. Trabajar bien. Eso es trabajar bien. Tener un rival, el primer rival, que ya lo organizaron. Aquí está la gente de Zoom. Estamos con la gente de Zoom. Ellos que escogieron a Corea del Sur. Y fue palomeado por González Iñárritu y por Ricardo Peláez. Que se supone el que debe encargarse de estos temas ahora. Si tienen, si tienen ahora en este momento los tamaños para poderlo hacer, deben de cancelar el partido con Corea del Sur y decir, Corea no nos interesa. Tenemos que tener otro rival. Eso es trabajar bien. Lo demás, van a seguir siendo partidos moleros entonces, ¿eh? Eso sería lo que tendría que ser correcto. Ahora sí es responsabilidad de Ricardo Peláez. Peláez, es que está prohibido entonces hablar de Ricardo Peláez, de Miguel Herrera. No, es la primera función de Peláez. Ahora, en esos momentos, se va a pasar por bien, porque podemos ir a jugar a golf, a la cantera, a la cantera. Pero lo de Corea estaba firmado antes de que llegara Peláez. El rival a mí es lo que menos me importa. ¿Ir a comer el Riverwalk? Exacto. A mí, yo quiero ir a Sarantua, es lo único que me importa. Páselo. Gilberto. No, bueno, yo creo que, a ver, es que son dos cosas diferentes. El estar pensando, el creer o el desear que México pase la siguiente fase, que después, bueno, te tocará, como lo estamos viendo, España-Holanda, que son los favoritos en el grupo B, son dos cosas diferentes. Ver el potencial. Creo que por ahí coincido mucho en que México puede estar, ahorita no está, con todo respeto a la gente de récord, Croacia y Camerún no están a nivel de México. Digo, pasa por ver lo que pasó con México hace poquitito, hace dos meses, tres meses. O sea, México no está en el nivel. ¿Que podría llegar a conjuntar y hacer ese nivel? Tal vez, no sabemos. Vamos a ver antecedente. Croacia, sobre el final de la eliminatoria, es que cambia y llega Niko Kovac, pero el técnico que estaba, Stimac, el equipo estaba mal, no estaba para calificar. Sí, yo sigo insistiendo. O sea, México puede llegar a estar al nivel, hoy no creo que sea al nivel de Camerún y de Croacia. Ese es mi punto de vista, ¿no? Igual, y sí, le podemos ganar a los tres, o sea, no pasa nada. O sea, con esa ilusión de querer que gane México, pero creo que la realidad es totalmente diferente al sentimiento que pueda tener uno como mexicano, ¿no? Pues Juan de Dios. Muy bien. Ahí va, Luis, el fuente de tu micro, ahorita regresamos contigo. Se fue el micro de Juan de Dios Ramírez Perales, ahorita regresamos con él. Pero Croacia también vivió un momento de crisis Cambia de entrenador, le alcanza para la repesca Y como dicen, ha empujado en eso todo Pero alcanzó a calificar a la Copa del Mundo Vamos a la pausa y regresamos Y en cualquier momento saldrá Miguel Herrera para platicar Y saber debido a vos lo que piensa el técnico nacional